Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Golpe bajo a trabajadores del Estado que renuncien a cesta del régimen de Daniel Ortega al recortarles pago de liquidación. A través de la Asamblea Sandinista se aprobó un proyecto de ley con el que pretenden regular el cálculo de las indemnizaciones por antigüedad en el Estado, con lo que pretenden pagar menos liquidación en caso de renuncia. Esta ley establece que los empleados públicos solo tendrán derecho a cobrar liquidación a partir de los tres años de servicio continuos. Es decir, la normativa establece una tabla de indemnización de ambigüedad laboral en la que un trabajador de alguna institución del Estado que tenga entre tres a diez años recibirá como liquidación el equivalente a un mes de salario. El que tenga de diez a quince años obtendrá lo correspondiente a dos meses de sueldo. Los que acumulen entre quince a veinte años de trabajo cobrarán tres mensualidades y cinco los que acumulen más de veinte años. Los únicos que no se les aplica la medida son los trabajadores del Estado que sean promovidos para ocupar altos cargos. Según expertos en leyes, Ortega y Murillo traicionan a los trabajadores del Estado que les sostienen el poder y particularmente a los de nuevo ingreso, condicionándoles sus renuncias a como lo hizo con la policía. Este 23 de noviembre se cumplen 49 años de la victoria de Alexis Arguello, que trajo mucha alegría y que paralizó a toda Nicaragua. En la división de las ciento veintiséis libras tiene nuevo campeón mundial, Alexis Arguello de Nicaragua. El 23 de noviembre de 1974, Alexis Arguello era un chavalo de barrio que por primera vez se coronaba como campeón mundial tras derrotar al mexicano Rubén Púas Olivares, que era el favorito de la contienda. Ese día Nicaragua saboreó las mieles del éxito cuando Arguello, que iba perdiendo la pelea, noqueó a Olivares en el round 13 y se le alzó con el cinturón de las ciento veintiséis libras. Fue el primero de los tres títulos mundiales que obtendría en su trayectoria deportiva y que con su victoria paralizó el corazón de los pinoleros, pero de alegría. Arguello es otro Nicaragua, que como dice la canción, solo en Darío se explica la inmensidad de su creación. Tenía que ser un Nicaragua del mundo entero, admiración. Y nuestra querida Cheisniss Palacio, Miss Universo 2023, dedicó emotivas palabras a su hermanito por cada buñuelo que vendió y aseguró que pronto regresará a Nicaragua. Nuestra reina universal, nacida en la tierra del huehuense Cheisniss Palacio, rompió en llanto al confesar que detrás de su reinado está su familia que luchó para ayudarla a conquistar su sueño. Por cada buñuelo que mi hermano vendió, también me ayudó a estar sentada aquí, dijo entre lágrimas en una gira de medios de comunicación por México. Cheisniss Miss Universo abrió su corazón para expresar el agradecimiento a su familia por acompañarla y apoyarla a lo largo de su vida hasta lograr su coronación, dado a sus orígenes humildes y haberse criado en una familia de mujeres donde su mamá fue una madre soltera y logró sacarla adelante. Por cada buñuelo que mi hermano vendió, también me ayudó a estar sentada aquí donde estoy. Así que yo a mi hermano quiero agradecerle en estos momentos. Es un niño que amo, que admiro y sobre todas las cosas también tiene un gran propósito. Cambiamos totalmente de temas. Sanciones anunciadas por Estados Unidos a operadoras de vuelos provoca aumento en el precio de boletos de Cuba a Nicaragua. Un reporte del canal América TV indica que las principales aerolíneas que cubren la ruta entre La Habana y Managua no han suspendido sus operaciones a pesar de las restricciones avisados anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. Cabe recordar que la masiva emigración de cubanos y haitianos hacia Estados Unidos a través de Nicaragua generó un próspero negocio que catapultó a Nicaragua hasta el punto de convertirla en un puente hacia el norte, promoviendo así una lucrativa industria migratoria. Violencia imparable en la vecina del sur. Asesinan a un nicaragüense y a su patrón en una finca en San Carlos. El nicaragüense Rigoberto Núñez, de 26 años, y su patrón costarricense Walter Gerardo Arias, de 54 años, fueron acribillados a balazos en San Carlos, Costa Rica, la tarde de ayer miércoles. Los informes indican que el tico era prestamista y junto al Nica iban a entregar un préstamo de 300 mil colones, equivalente a unos 500 dólares, cuando uno de los sujetos que recibiría el dinero abrió fuego. El caso está siendo investigado como robo, aunque no se descarta que se trate de una pasada de cuentas, ya que en el lugar fueron hallados un galón de gasolina y mechas con las que aparentemente les iban a prender fuego. El nicaragüense es el compatriota número 55 que fallece este año en Costa Rica, víctima de la violencia que se vive en ese país. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero. Recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Dario Medios. Estamos en Instagram como DarioMedios-Nic. Síguenos en Twitter como arroba DarioMedios.ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Dario Medios o síguenos en nuestro sitio web DarioMedios.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Síguenos en Twitter como arroba Dario Medios. ¡Gracias! Gracias.